Bien, vamos a hablar sobre los acuerdos de Morena, porque hay muchas cosas que me siguen llamando la atención. A ver, lo de las encuestadoras. Cada uno de los seis podrá proponer dos encuestadoras que no hayan sido tan desajustadas, vamos a decir, fallidas, en los últimos procesos electorales. Entonces, entran esas doce, se hace un sorteo y se quedan cuatro, que van a hacer encuestas el mismo día o los mismos días, que haga la encuesta, la comisión de encuestas de Morena. Entonces, para poder cotejar y que, pues a ver si todas más o menos coinciden, ¿no? Pero entonces me puse a ver, no hay muchos encuestados que van a participar, porque la mayoría, híjole, voy a hablar de las más conocidas. Berumen se equivocó por 18 puntos porcentuales. El financiero por 16. El universal por 18. Encol por 21. Massive Color por 17. Parametría por 19. El reforma por 14. Digo, estuvieron como que, o falló la muestra, algo falló. Entonces, si lo va a tomar muy en serio Morena, estas y muchas otras no van a poder participar en el proceso para seleccionar al, no lo podemos decir candidato, es el coordinador para la defensa de la 4T y la democracia, como lo quieran llamar. Entonces, quedan únicamente, de acuerdo a esto, porque no hay que olvidar que Delfina le ganó a Alejandra por 8 puntos. Consulta a Mitowski, que se equivocó por 11. Cova Rubias también por un puntito. La encuesta MX por 5. Rubrum por 5. Y T Research por 2. Son 5. Más de las 4 que se necesita. Entonces, no creo que haya problemas aquí. Pero si yo veo que eligieron alguna de las otras, dijo, ya empezó la mano negra, ¿no? Imagina que digan, Voitia entra. Pues, Voitia se equivocó por 27 puntos. Claro. Pero además está el filtro de que tiene que ser propuesta, Eduardo. ¿Qué tal si no las proponen? Es lo que tú también estás comentando, ¿no? O sea... A mí no me importa si las proponen, ¿no? Me importaría que las acepten y que participen en el proceso. Ah, no, por supuesto. Yo creo que lo dijeron muy al ligera, eso de que no estuvieran cerca de la realidad. Bueno, más a la ligera yo creo, o no entiendo, porque del 19 de junio al 27 de agosto, los que hayan renunciado sus cargos a más tardar el viernes, que idealmente van a ser los seis, los morenistas Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, el verde Manuel Velasco y el petista Gerardo Fernández Noroña, como dice el documento de Morena, llevarán a cabo recorridos de trabajo por el país para informar sobre los logros de la Cuarta Transformación y promover la democracia. Suena muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que buscan ser? Coordinador o Coordinadora de Defensa de la Transformación. ¿Por qué este título? Para no violar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, elegite, porque a partir de la tercera semana en noviembre pueden tener precandidato los partidos y 60 días después su candidato. O sea que vamos a decir que quien sea el futuro coordinador o coordinadora, a partir de la tercera semana en noviembre automáticamente va a ser el precandidato único, a menos que por ahí surja un despistado en Morena y diga, yo también quiero. Pero con una campaña previa de cinco meses, ¿no? Pues sí. Sí, por supuesto, y ahí está el punto de inequidad. Y no nada más inequidad, estamos hablando para Morena, estamos hablando de inequidad para la oposición. Será lo que quieras, pero mientras no violen la ley pueden hacer lo que se les antoje. A ver, pero yo creo, Eduardo, que esto no deja de ser un disfraz. Y no nada más porque no se llamen precandidatos, no quiere decir que un criterio no vaya a ser aplicado. Pero perdóname, así lo hicieron en muchos estados donde hubo elecciones y desde muy denantes pusieron a su coordinador para la defensa de la transformación y el INE no dijo nada. ¿Por qué? Porque no están violando la ley. O sea, puede ser un disfraz, pero hay disfraz muy convincentes. Así es que... Sí, sí. Sí, claro, una cultura de tramposos, ¿no? Asumiendo, asumiendo. No, yo no diría que es una cultura, es pasarse de vivo. Sí, sí. Oye, pero lo mismo va a ser la oposición. Por supuesto. Entonces, ¿qué? Por supuesto. No, bueno. Pero es una cultura que... A ver, lo que habría que poner en la mesa es que lo que están haciendo está permitido. Punto. En ese orden de idea. Si no te gusta a ti, Hugo, ni modo, te aguantas. Habría que regularlo después. Ok, si es que está permitido y la oposición no lo hace, perdón, pero qué error. Oye, ¿por qué no lo hace? A ver, ¿por qué la oposición no lo ha hecho? Porque no han sido capaces ni de ponerse de acuerdo, ni en el proceso, y no tienen candidatos. No serán los guajos. Pero que la oposición podría haberlo hecho desde... A ver, pero... Pero eso es otra cosa. Pero si no están violando la ley, se puede hacer, lo siento. Mira, no discutamos más. ¿Es legal? Es legal. Punto. No te gusta. No entiendo. A ver, si es legal, si es legal, eso lo va a decir, ¿sí? Un tribunal, o lo va a decir un criterio del INE, porque ya hay una denuncia. Ya hay denuncia, pero ya lo hicieron en varios estados del país y no pasó nada. Ya hay un precedente que demuestra que puede hacerse. Ahora, yo me pregunto, hacen la denuncia. El INE dice, va, ¿qué va a cambiar? Nada. No van a quitarlo de candidato. A ver, pero eso no es lo grave. Mira, es que Hugo hoy quiere reparar contra todos. Como no se pudo sentar ahí, está enojado. Acá, me quedó. O sea, es que de va que nadie está contento el día que hoy, Eduardo. A ver, pero yo creo que lo grave es esto. El acuerdo señala que los recorridos se realizarán de acuerdo con varios lineamientos. Que los aspirantes deben comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos. ¿Cuál es la austeridad y cuáles son los gastos que pueden hacer? ¿Cuánto? 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 ¿Cómo se va a sufragar esto? ¿Lo pagan ellos? ¿De dónde? Porque muchos son funcionarios de toda la vida y son pobres. ¿Lo paga Morena? ¿De dónde? ¿Cuánto? ¿Qué es austeridad? No lo aclaran. Hay otra. Se evitarán los debates públicos y polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre aspirantes. Pero yo me pregunto, ¿puede haber algo más antidemocrático que prohibirles a los seis que presenten, confronten y debatan públicamente sus propuestas para avanzar la causa de la 4T? ¿O no más durante dos, 60 días se la van a pasar diciéndoles lo maravilloso que ha sido el actual gobierno? ¿O va a ganar el que sea más simpático, más bonito, más guapito, el que tenga mayor recordación, el que esté en primer lugar en las encuestas actuales, porque no sabemos si es Claudia o Marcelo, porque hay cucharadas por todos lados. Eso es uno. Puede haber algo más antidemocrático que prohibirles tener contacto con los medios, que según los poseedores de la verdad de hoy en día son reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación, porque al prohibirles acudir a estos medios, le están negando a millones de mexicanos que solamente consultan estos medios su derecho a la información. Pero además, Eduardo, medios que van a ser, digo, población que va a ser encuestada, porque la encuesta no nada más es a militantes de Morena, es en general. Entonces, vaya, en ese sentido... No, pero ¿por qué pensamos que es antidemocrático si justamente acabamos de concluir que no son candidatos ni candidatas? Porque no es democrático buscar un cargo sin que puedas debatir tus ideas con tu contrario. No es democrático prohibirles que vayan a todos los medios de comunicación, perdóname. Por eso, pero en los tiempos, estamos como... Vamos a los meses.